Nico Occiato, Flor Jazmín Peña, Flor Vigna, Nico y Flor Jazmín Peña la cantante la impensada reacción de Naty J. A la confirmación del romance entre Nico Occiato y Flor Jazmín Peña con un apasionado beso, Flor Jazmín y Nico. Occiato confirmaron su noviazgo no es Flor Vigna, Nico Occiato sorprendió al hablar de su ex noticia se encontraron pintadas antisemitas. En una escuela de Santa Fe Marie Claire Luna de hoy 17 de noviembre sobre el signo de Capricornio Carasla. Preocupante predicción de Pity la numeróloga Javier Milei a semanas de asumir la presidencia para Brisas Peyot registró el nuevo. 508 en Argentina compartí esta nota Nico Occiato y Flor Jazmín Peña finalmente confirmaron su romance y la noticia no solo causó revuelo entre los fanáticos, sino que también llegó a que Flor Vigna quedara en el medio de toda la escena. Aunque la relación de Vigna y Occiato llegó a su fin a principios de 2021 después de siete años de altibajos, el buen vínculo que mantienen fue evidente cuando compartieron la conducción del último pasajero. Ahora, ante la formalización del romance entre Nico y Flor Jazmín Peña. La cantante decidió decir lo suyo. Consultada por el sitio Ciudad Magazine, la cantante aseguró, los quiero mucho a los dos. Un gesto amigable que demuestra la madurez y el respeto que aún existe entre los ex. En un breve resumen. Vigna agregó, son muy linda gente. Un comentario sencillo pero cargado de buenos deseos para la nueva pareja. Cabe destacar que Flor Vigna. Actualmente está en una relación con Luciano Castro, con quien convive y comparte su vida, y de quien se muestra muy enamorada cada vez que puede. V.O.